Hoy día 10 de marzo, Bad Bunny está de cumpleaños, así que te traigo 10 datos caletas que quizás no sabías del conejo malo. Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, está cumpliendo 29 años. Y te apuesto a que no sabes por qué eligió Bad Bunny como nombre artístico. Bueno, la explicación la tiene esta foto. Resulta que para una actividad escolar tuvo que vestirse de conejo, pero Benito ese día no estaba pasando por un buen momento y en todas las fotografías salía molesto. Es decir, Bad Bunny, conejo malo. Así que su familia lo bautizó con ese apodo y más tarde agarraría este pseudónimo para ser conocido mundialmente gracias a la música. Bad Bunny nació en 1994 en Puerto Rico, más específicamente en San Juan. Es el mayor de tres hermanos, su padre fue camionero y su madre fue maestra. Aunque no lo creas, Benito fue a la universidad y estudió comunicación audiovisual. Aunque Benito no pudo sacar su título porque solamente estudió dos años. Luego de esto lo dejó para dedicarse completamente a la música. Benito se la jugó, pero salió ganador. Diles fue la primera canción que sacó Bad Bunny. Pero no esta de acá, esta es la del remix. Bad Bunny había sacado una canción en solitario que la rompió. En su momento los reggaetoneros la escucharon y dijeron ¿Quién es este chamaquito? Y ya luego eliminaron esa canción para subir en su lugar esta. Un remix con Ozuna, Arcángel, Farruko, entre otros. Pero sin duda muchos lo recordarán por este tema. Bad Bunny y Arcángel la rompieron en el tema Tu no viví así. Tu roca cabrón y tu no viví así. Es por esta razón de que Bad Bunny le tiene un gran cariño a Arcángel. Porque fue el primer artista consagrado que confió en Benito y lo invitó a hacer una canción junto.